¿No viste que la Argentina sufre de un mal? Vos que sos poeta lo vas a entender mejor. Nuestro amigo va Lupo. Nuestro amigo va Lupo. El hombre que trabaja cuando pasa cerca del barrio que está llegando a su casa se para por la sociedad de fomento y pide un vinito. Y no pone las manos arriba del mostrador, las esconde. Porque tiene vergüenza de que le vean que las manos están suyas y que laburó. ¿Entendés? Eso es muy triste para un país. Hablando de laburo, tú laburo, está muy ligado a lo que es el sentimiento ferroviario, a los rieles, más allá de la fraternidad y de todo eso. En una época ser ferroviario, ser obrero, empleado del ferrocarril, era realmente en los pueblos del interior sobre todo algo muy rico, muy importante. El tipo que laburaba en el ferrocarril o en la estación era muy reconocido a nivel social. Con el correr del tiempo, las privatizaciones, volvemos a lo mismo. ¿Cómo sentís vos desde tu lugar de artista que está hoy la gente que labura en los ferroviarios? Bueno, todo eso fue un fracaso. Un miserable y tormentoso fracaso. Porque no se sacó algo para poner algo mejor. Se sacó algo por el solo derecho de que el tipo que decidió que es un animal, no me acuerdo quién fue, diga, saquen esto, total, ya está, va a ser. La ferrocarril no se viene por un carajo. Pongamos aviones o no se viene. El ferrocarril tiene una trama, muchachos, altamente poética. Es una telaraña que corre, no en la Argentina. Si vos ves desde arriba, vos ves el globo terráqueo, las vías, en vez de ver los ríos, ves las vías. ¿Y dónde va corriendo? Va corriendo por los pueblitos. Ese pueblito que cría chanchito, aquel que hace pancito, que suben con la escalera porque arreglan un televisor en la esquina. Y así va forjando. Así lo hicieron los ingleses, por otro lado. Ellos cometieron el error que nos robaron todo. Un pequeño... Un desliz. Un desliz que tuvieron. Pero los tipos en ese sentido fueron vivos porque fueron metiendo, ¿no es cierto? El entramado ese del árbol. Claro, por ejemplo, fíjate, un 180 vagones de carga tira una locomotora. Sí. Que te lleva 40, 50 toneladas de trigo. No sé. O soja, viste, claro. O soja. ¿Vos sabés la cantidad de camiones que necesitas para hacer eso? Cubiertas, gasoil, contaminación del... Pero todo se eleva por la enésima potencia. Todo. Entonces, cuando vos sacás el ferrocarril de una nación, sacás el tejido, sobre todo la nuestra que tiene gran cantidad de kilómetros, sacás el tejido más íntimo que tiene.